Productores de granos básicos amplían conocimientos sobre la implementación de equipos innovadores destinados a sacar la cosecha disminuyendo costos. El día de hoy vamos a estar presentando dos innovaciones para lo que es el manejo de maíz. Una de ellas se trata de una desgranadora manual de maíz, cuya eficiencia ha logrado reducir hasta en un 50% los costos de mano de obra y en un 50% lo que son las labores de días por hombre. Esto implica que las familias obtienen mejores beneficios económicos y se logra una mayor eficiencia en el trabajo de la producción agrícola. Otra también es una desgranadora de maíz mecanizada que también ha logrado infertenciar y eficientar el uso en tiempo y costos para lo que es la producción. El foro se dirigió desde la sede del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y tuvo cobertura nacional por la conectividad con los telecentros de banda ancha que operan como estrategia para lograr la eficiencia productiva. Bueno, ahorita tenemos participantes, nos visitan productores de lo que es Carazo, Managua, también a través de los telecentros, que es una estrategia que venimos impulsando nosotros como INTA para lograr una mayor difusión de las tecnologías. Están conectados productores desde municipios como Somoto, Ocotal, Telí, Matagalpa, en fin, pues, Occidente, tenemos León, Chinandega, que nos están viendo de manera virtual. Las innovaciones puestas a disposición de los productores han resultado alternativas efectivas. Todo lo que es INTA, lo que es MEZCA, todas las instituciones nos han apoyado en lo que es capacitación, en lo que es la coordinación con los técnicos y ahí estamos luchando siempre. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez.